Aquí tenemos a esta familia que venimos porque es una dirección de la asociación mexicana como quiera, no hay basura, me voy a mover, perfecto. Pero que quede bien claro, de que porque viene a la ciudad pública a correrme de una propiedad que nos pertenece como costumileños. En las imágenes donde dicen, si no tienen la enfermedad de los gringos, mira como los atienden. Aquí están las imágenes de soldados, de militares, prácticamente en el suelo, sin siquiera una cama decente. En los Estados Unidos estamos cerca de 50% abiertos en todo lugar y al final del mes estarán 100% abiertos. Creo que México tiene que hacer lo mismo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carremona. Hoy vamos a platicar acerca de lo que ocurre principalmente en las playas de Cancún, donde ya seguramente habrán ustedes visto que están ya abiertas al turismo. El problema es que los mexicanos están siendo corridos de sus propias playas para abrirle toda la puerta a los norteamericanos que son los que traen el dólar. Y a pesar de que hay militares, todo un ejército allá en Cancún que está enfermo, pues prefieren aún así darle más cobijo a estos extranjeros que ya sabemos que es muy importante que vengan. Pero primero, que limpien su cochinero porque están contaminando las playas de Cancún que durante toda esta temporada que estuvo cerrada, pues hubo imágenes muy bonitas de un mar más limpio, sin tanta gente. Y obviamente esto se está echando a perder. Entonces vamos a ver justamente de a qué me refiero. Primero vamos a ver, aquí está, sin miedo a la enfermedad, turistas empiezan a llegar al Caribe. No obstante, el gobernador de Quintana Roo dijo hace un par de días que las playas aún no serán abiertas al público, pero que espera hacerlo en breves semanas. Entonces, ¿por qué están estos hombres llegando cuando todavía no hay la autorización formal? Dice, pese a que las playas del paradisaco Caribe mexicano aún están cerradas para evitar la propagación de la enfermedad, Algunos turistas han comenzado a pisar sus blancas arenas, aprovechando la inusual poca concurrencia y los precios atractivos. En un intento por reactivar el estratégico sector turístico, algunos hoteles abrieron ya esta semana bajo estrictas medidas higiénicas. El aeropuerto empezó a recibir vuelos desde varias ciudades de Estados Unidos, donde incluso lo peor está todavía en sus ciudades, superando hasta 112 mil personas y, por supuesto, contagios que rebasan los 2 millones. Esto es lo que están diciendo, emocionados, vamos a disfrutar de la playa. Me siento totalmente seguro. Viajé con mi esposa e hijos. Es genial, no hay multitudes, es muy conveniente y accesible. Entonces, ¿cómo está esto? Si quieren rescatar la economía, perfecto. Yo sé que el turismo es lo que mantiene Cancún. Bueno, entonces, que lo hagan oficial y no le hagan a la payasada de que, ah, están cerradas las playas, pero por otro lado, están llegando los turistas. Se ven hasta ridículos. Entonces, esto por una parte. Ahora bien, vamos a ver cómo ha sido el arribo gradual por parte de los norteamericanos que están llegando. Por supuesto, la mayoría de ellos están decididos a pasar un buen rato y, para ello, toman sus precauciones. Pues sí, claro, para que ellos puedan disfrutar y correr. Y luego vean cómo los recibieron. Me parece a mí hasta cierto punto exagerado porque les pusieron mariachi, los recibieron con bombo y platillo. Y ahorita vamos a ver unas imágenes que les va a dar mucho coraje de cómo están unos soldados mexicanos y yo en Cancún en el piso atendidos. Mientras, aquí los reciben en camioneta de lujo, mientras aquí, vean. Listo, calma, listo. 4, 3, 2, 1, on. ¡Aplausos! ¡Fallitos! ¡Fallitos! ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, justamente, vemos aquí en las imágenes donde dicen, si no tienen la enfermedad, los gringos, mira cómo los atienden. Aquí están las imágenes de soldados, de militares, prácticamente en el suelo, sin siquiera una cama decente, con puro cartón, ahí con comida sacada de quién sabe dónde, con los peores tratos. Vean nada más las condiciones en las que tienen a nuestros militares allá en Cancún. Vean nada más cómo los tienen ahí aventados, enfermos, y mientras, la diferencia de cómo ellos atienden a sus enfermos allá en Estados Unidos. No digo que los traten igual, digo, también hay que ser conscientes de las limitaciones que cada país tiene. Pero aquí están soldados mexicanos con la enfermedad, soldados norteamericanos con esta misma enfermedad, cómo los atienden en un lado y en otro. Entonces, todo también tiene que ver porque es justamente Estados Unidos, el mismo país, el que está provocando la llegada de sargazo a nuestro país. Estas montañas de algas, quienes no son muy benignas, de hecho, son un poquito tóxicas porque es contaminación. Y todo esto por pesticidas que utiliza Estados Unidos, que es la posible causa de que llegue el sargazo. Según la Universidad de Galveston, el uso de pesticidas en los Estados Unidos podría ser una de las posibles causas de la presencia de sargazo en las playas del Caribe Mexicano. Entonces, encima de que sus países contaminan, encima de que nos quieren correr de las playas, como en este mismo caso, vamos a ver esta parte. Gracias. 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 Bueno, eso es parte de la presa esta. Oye, una pregunta. Y la familia esa que está allá, que también está de este lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿También trae un perro y todo? O sea, yo también, yo también. Mira, ahorita vamos a ir con esa familia, pero queremos ver también que nos saquen igual. O sea, no tomamos los dos. No, no, pues yo quiero bañarlo bien. Vamos de ese lado. Tengo que ir a la ley federal. Hay una cosa que dice la orilla de la playa acá, 20 metros de libre para el público. Y 20 metros de aquí es propiedad privada. En cambio, usted paga una patente como para que la playa mía. Yo lo comprendo. No uso sustamastro. No estoy aparcando más de sus 20 metros. Es que antes era más resuelo, más la basurita y nada. Exactamente. Entonces, después de más segundos, que por que paguen patentes, les prohíban estar en la playa. Si no te ocupan. No te instamos instalaciones. No estoy haciendo basura. No estoy haciendo desmanes. Y faltar la respeta a nadie. Exactamente. Pero esas acciones serían con el dueño, ya con la empresa. Porque el señor es un empleado que es un trabajo igual que nosotros. Pero, o sea, me refiero por pagar algo. Te da derecho a hacer atropeño, a pagar gente. Obligado no ha salido. Pero esa es la acción con el dueño. Tras algunos minutos de discusión, la familia decide moverse del lugar, no sin antes mandar un mensaje al presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo. Freddy Marrufo, va para ti. Mi voto es para ti. Aquí tenemos a esta familia que venimos, porque yo no estoy de la acción mexicana, como quiera. No hay basura. Me voy a mover. Perfecto. Pero que quede bien claro, de que porque vienes a la pública a correrme de una propiedad que nos pertenece como cozumileños, porque realmente ya no hay playas. Ya no lo hay, señor. Ya no lo hay. Entonces, bueno, pues ahí está. Me parece indignante lo que sucede mientras a ellos les ponen bombo y platillo. Los soldados ahí en el suelo, en cartón, con comida mal preparada, entre ratas casi, mexicanos corridos, pero a los otros, acá, como si fueran la realeza de cualquier otro imperio romano. Entonces, me parece que es sumamente indignante y espero que se tomen cartas en el asunto. Así que, amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinen. Déjame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Caramona, predefensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.